Hola mis oseóticos, en este video te mostraré cómo lucían los youtubers antes de ser famosos. Estoy segura de que sus cambios te van a sorprender demasiado. Oseóticos, sé que me escuchan la voz un poco diferente. Es que he estado un poquito enferma de la garganta. Espero pronto recuperarme para seguir haciéndoles más videos. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. El primer youtuber que veremos como lucía antes de ser famoso es al terrícola Ami Rodríguez. ¿Cómo crees que se veía Ami hace 10 años? Así se veía Ami Rodríguez. ¿A ti te sorprendió el cambio? La verdad es que sí. El Ami Rodríguez del pasado tenía un look bastante emo, ¿cierto? Comenta un emoji de corona si tú eres un terrícola forever. Ahora vamos a sorprendernos con el cambio del youtuber Botonet. Así lucía antes de ser famoso este divertido youtuber que a muchos nos ha sacado una sonrisa. Es increíble el cambio de Botonet, ¿cierto? Parece que Botonet antes de conocer YouTube era un chico bastante rebelde. Estoy segura de que muchos han conocido el mini miércoles de la youtuber Kaeli. ¿Te causa curiosidad cómo era la linda Kaeli antes de ser famosa? Así se veía la hermosa Kaeli antes de crearse su canal en YouTube. Se ve bastante coqueta a mi parecer. ¿Opinas lo mismo? Sin duda el uruguayo Federico Vigevani nos va a sorprender con su cambio. Sus videos cómicos nos han llenado de muchas alegrías. Así se veía este guapo youtuber antes de conocer YouTube. Déjame un gigantesco like si te ha sorprendido el cambio de Federico Vigevani. ¿Y quién no conoce al youtuber chileno Germán Garmendia? Este divertido youtuber publicó su primer video llamado las cosas obvias de la vida en su canal HolaSoyGermán. Te sorprenderás cómo se veía el youtuber antes de ser famoso. Dime en bajito en los comentarios si te has divertido con los videos de Germán. Javier Ramírez es un youtuber amante a los helados. Su buen sentido del humor y ocurrencia se ha robado el corazón de sus más de 4 millones de jabiladinos. Se ha desempeñado en varias facetas tales como la música y la actuación, haciendo muy bien su trabajo. Así se veía Javier Ramírez antes de subir videos a YouTube, aunque ya desde bastante chico era famoso en la televisión colombiana. Veamos qué tal ha sido la transformación del youtuber Juan de Dios Pantoja, que con sus divertidos videos se ha robado el corazón de millones de pantojitas. Actualmente Juan de Dios tiene un canal de música llamado JD Pantoja, donde ha subido muchísimas canciones en colaboración con cantantes como Larry Over y Mike Bahía. Así lucía Juan de Dios antes de subir videos a YouTube. ¿Te ha sorprendido su cambio? Dime en los comentarios cuál es tu canción favorita de JD Pantoja y qué tan guapo se veía Juan antes de ser famoso. Es momento de conocer cómo se veían los polinesios antes de ser famosos. Comencemos con la hermosa Karen Polinesia. Así se veía Karen hace aproximadamente 10 años atrás. No ha cambiado mucho, ¿cierto? Y la hermosa Leslie Polinesia, que nos irradia ternura con su modo de ser, te va a sorprender cómo se veía antes de ser famosa. ¿Sorprendente, no? Por último, de los tres hermanos el que más ha cambiado es sin duda Rafa Polinesio. Su cambio es asombroso, ¿te lo esperabas? Comenta cuál es tu hermano Polinesio favorito. Si es Leslie Polinesia, comenta un emoji de corazón. Si es Karen Polinesia, comenta un emoji sonrojado. Y si es Rafa Polinesio, comenta un emoji sonriente. Veamos quién gana de los tres hermanos más queridos de YouTube. La YouTuber que también te va a sorprender es la hermosa Katie Angel. Antes de hacer videos en YouTube, estudiaba medicina en la Universidad Central de Venezuela. Y se creó su canal de YouTube en mayo del 2015. Sus videos se han robado a los corazones de sus más de 11 millones de preciosuras. Así lucía la hermosa Katie Angel 10 años atrás. Si tú eres preciosura, comenta cuál es tu canción favorita de Katie Angel. Kepcha es un YouTuber argentino de 21 años que cuenta con más de 3 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Su video más popular es su Rose Yourself, que tiene más de 14 millones de vistas. Y así se veía Kepcha antes de hacer videos para YouTube. La YouTuber colombiana Kika Nieto cuenta con más de 8 millones de pingüis en su canal. En él puedes encontrar videos con temáticas sobre fotografía, maquillaje, vlogs, retos y story time. Así lucía la YouTuber Kika Nieto antes de hacer videos para YouTube. Déjame un comentario diciendo qué tal te ha parecido su cambio. Ahora vamos a ver cómo fue el cambio de la YouTuber La Bala. Su cambio te causará muchísima ternura. En la actualidad, La Bala ha hecho varias canciones entre las que más se destaca es Mi Momento con más de 36 millones de reproducciones. Así se veía La Bala. Dime si no mueres de ternura con esta linda YouTuber. Veamos cómo lucía La Divaza. YouTuber que con su personalidad única ha alcanzado la maravillosa cifra de 9 millones de suscriptores en su canal de YouTube, donde produce contenidos con un tono humorístico y sarcástico. Así se veía La Divaza antes de hacer videos en YouTube. ¿Te ha sorprendido su cambio, cierto? A mí sí. Ahora nos iremos en un viaje en el tiempo con Luisita Comunica, un YouTuber que frecuenta viajar alrededor del mundo. Nos enseña las diferentes culturas de cada país. Veamos cómo se veía El Rey Palomo hace 10 años atrás. ¿Te ha sorprendido su cambio? No olvides dejarme un like si te está gustando este video. La cubana Sandra Cires Art tiene un canal de YouTube con más de 11 millones de loquitos contentos. En su canal, si te suscribes, tendrás diversión garantizada. Como dice la misma Sandra, suscríbete y nunca más estarás triste. Así se veía La Divertida Sandra Cires antes de hacer videos para YouTube. ¿Te ha sorprendido su cambio, cierto? Si eres un loquito contento, comenta de 1 al 10 qué tanto te gustan los videos de Sandra. Ahora veamos a la hermosa Jime Ponch. Su canal está cerca de llegar a los 3 millones de suscriptores y su video más popular es su Rose Yourself. ¿A ti te gusta su rose? Y así lucía Jime Ponch hace 10 años. ¿Te ha sorprendido su cambio? A mí sí. Cabe resaltar que Jime Ponch sigue manteniendo la misma ternura que se ve en esta foto. El siguiente YouTuber que veremos qué tanto cambió es Alejo Higoa. En su canal de YouTube hace retos súper extremos y divertidos. En su canal de YouTube tiene más de 5 millones de egoístas y se ha convertido en uno de los YouTubers más populares en Argentina. Y así se veía Alejo Higoa antes. ¿Qué tal te pareció el cambio? Si te gustan los videos de Alejo Higoa, comenta cuál es tu favorito. Ahora veremos a la talentosa TV Anemilia. En su canal de YouTube tiene más de 6 millones de Emiliatubers y su video más popular es su canción especial llamada Llegamos a un millón, que cuenta con más de 100 millones de reproducciones. Y así lucía te ve Anemilia hace unos años. ¿Crees que se ve muy tierna, verdad? Del 1 al 10, ¿qué tan tierna se ve en esta foto Anemilia? Las siguientes YouTubers que veremos como lucían hace unos años son las hermosas Calle y Poché. Si eres catcher, sabrás que Calle y Poché se conocen desde hace muchísimo tiempo antes de ser YouTubers y compartían mucho tiempo juntas. Se ven tan hermosas juntas, ¿verdad? Si eres catcher, ¿a ti cuál de las dos te sorprendió más el cambio? Ahora veamos cómo lucía antes la simpática Lulu99. En gran parte de su canal se dedica a ser sketch. Es muy graciosa y tiene buen sentido del humor. Su video más popular, aparte de ser su roast yourself, es un sketch llamado Popular vs Nerd. Ahora veamos cómo se veía años atrás. Si tú eres un Lulutuber de corazón, comenta cuál es su sketch favorito de Lulu. La siguiente YouTuber que veremos cómo se veía hace unos años es la dulce de mis pastelitos. Gris en su canal de YouTube tiene más de 8 millones de suscriptores y poco a poco ha ido compartiéndonos sus recetas en la repostería. ¿Y tú alguna vez te has animado en hacer algunas de sus recetas? Y así se veía Gris de mis pastelitos. ¿Aún conserva su mirada dulce, no crees? Ocióticos, no olvides apoyarme con un like si te gustan este tipo de videos. Ahora la YouTuber que veremos cómo lucía antes de ser famosa es la lindura mayor Kimberly Loaiza. Kim tiene su canal principal, el cual ya reúne más de 19 millones de linduras, y tiene un canal de música en donde nos ha compartido dos canciones que a mi parecer son muy lindas. Y una de ellas se la dedica la lindurita Kima Pantoja Loaiza. Ahora veamos cómo se veía Kim hace 10 años. ¿Tú crees que Kim cambió mucho en estos 10 años? Si eres lindura, comenta si crees que Kima se parece a su mamá. Y listame sus cióticos, este video ha llegado a su final. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si fue así, apóyeme regalándome un like. Y comentando aquí abajito cuál de los YouTubers te sorprendió muchísimo con su cambio. Recuerden que los amo muchísimo y nos vemos en un próximo reto. Y antes de comenzar con los saludos, te invito a suscribirte a mi canal personal Adriana Spade. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!